La actriz mexicana de 31 años formó parte de una de las telenovelas más populares de los años 2000. Desde su tiempo en la novela Rebelde ha protagonizado muchas otras más, entre ellas como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, RBD, La Familia, Un Refugio para el Amor y Despertar Contigo. Estefanía también ha cambiado su apariencia al perder mucho peso y mostrar su nueva figura en las redes sociales. Punto. Aparte de su nueva figura, echa un vistazo a todas las novedades en la vida de la actriz.